CERTV, la revista CER Emprendedores, desde Guadalajara, de una fuga en la Feria 68, el stand de la Policía Nacional. ¿En qué consiste esta demostración que están haciendo ustedes acá? Buenas tardes, el día de hoy me voy a estar a conocer mis productos que son vinos y cremas artesanales, que tenemos el vinocito, el rosado y el maracuyá. Las cremas también tenemos de café. ¿Cremas? Cremas, sí, crema de café, maní, maracuyá. ¿Productos elaborados por personas de uga? No directamente de uga, pero sí por personas. Personas de Eterrito Valle. Eterrito tiene un corregimiento llamado Santalena, y allá vendimos con los productos. Son estos de Santalena. ¿Por qué en el stand de la policía? Porque por medio de ellos nos facilita el stand aquí el día de hoy. ¿Qué me entiendes? Ellos son los que nos dan la partida para conocer nuestros productos. Ah, bueno, entonces, invitación a comprar los productos artesanales de la Magdalena, ¿cómo es? De Santalena. De Santalena, municipio de Cerrito Valle. Vamos a invitando a todos los amigos para que se acerquen, vamos a empezar la promoción artista.